La novela ofrecida por el autor Francisco Sánchez Molina nos acerca a los fundamentos del Tai Chi y el Qigong, de la mano de una pequeña alegoría personificada, Yu Yan. Ambientada en las remotas cumbres de Tian Su, la intuición y el amor de la joven hacia las leyes de la naturaleza la aproximarán a las claves de este arte milenario. ¡Gracias!